Sí, eso es. Johnny Rocco. Me suena ese nombre. Claro, abuelo. ¿Quién si no? Johnny Rocco, el gánster, señor Temple. El único y gran Rocco. 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 ¿Cómo ha dicho viejo? Estoy un poco sordo. ¡Rocco! Ah. Ha dicho Rocco. Viejo. Lo que está pasando no es real. No es más con Charon del país. Sí. Sí, así es. Después de vivir en Estados Unidos más de 30 años, me llaman extranjero indeseable. A mí, a Johnny Rocco. Como si fuera comunista o algo así. ¿Cómo es que está aquí? A lo mejor no estoy aquí, viejo. Lo que está pasando no es real. No es más que un sueño. Despierte, abuelo. Está sonámbulo. Tiene razón. No le debieron deportar. Debieron exterminarle. Rocco. Le pido perdón por el señor Temple. No sabe ni a quién está hablando ni de lo que habla. Sí. Johnny Rocco es más que un rey. Era un emperador. Su dominio se extendía sobre la cerveza, las máquinas tragaperras, la lotería y una docena más de empresas prohibidas. Es un maestro del chantaje. A quien no podía corromperlo, aterrorizaba. Y a quien no podía aterrorizarlo, asesinaba. Es usted un bandido. Un miserable. Ah, señor Temple. Usted es un poco anticuado. Sus ideas son muy atrasadas. Sigue viviendo en una época en que Norteamérica creía poder pasarse sin los Johnny Roccos. Bienvenido, señor Rocco. Fue una equivocación. Norteamérica siente lo que hizo con usted. ¿Es de veras, jefe? ¿Fue usted tan grande? Dice la verdad. No seas imbécil. Sí. Sí, ese era yo. Yo fui todas esas cosas. Y más. Cuando Rocco hablaba, todo el mundo se callaba y escuchaba. Lo que Rocco decía, se hacía. Nadie fue tan grande como Rocco. Y volverá a ser así, solo que más. Volveré allí uno de estos días. Y entonces verán cosas grandes. Si llega un momento en que los tipos como usted puedan andar por las calles de una ciudad a la luz del día, sin nada que temer de la gente... Ese momento ha llegado, señor Temple. Ya está aquí. Bien. Ya saben todo sobre mí.